Deja de ganarse unas boleras, derriba su monte y se va, viene, se coloquea de la punta de los espantos y ya no sufra esta lectura, que aquí está tu mejor él, para este chaval y ya saca todo lo alto, el hombre está a punto de dejar la metralla empieza a medirse el reche, empieza a pelotar el sudor, empieza a medir la temperatura saludos a mi primo y madre, guía y a toda la familia, saludos, abonos, señores y señores ya se encuentra lo más alto, que nadie se pueda, que le tienes bien en grano las cuatro paredes grandes del infierno, porque va a salir un todo convertido en ilimísimo diablo se anuncia una batalla, una de las grandes se acerca, con este pleno sufrimiento los donos se acuerdan los santos, ¡vuelta! ¡ahí que está la salida! ¡ahí que está gitano! ¡se refirió la vuelta! ¡el ropa lucido! ¡las dos manos al cielo! ¡haciendo el Cristo! ¡hira lo más! ¡la vuelta! ¡la vuelta! ¡la vuelta! ¡la vuelta! ¡y lo que bonito! ¡este es espectáculo, señores y señores! ¡este es espectáculo! ¡este es espectáculo, señores y señores, ¿haciendo el piloto? ¡este es espectáculo, senales y señores! ¡denme ese aplauso, piroteca Nacional Guajaja! ¡elimiento con games! ¡ avanzado en el piloto! ¡denme ese aplauso! ¡lo mejor! Gracias.